En delicado estado de salud se encuentra un hombre conocido como Dainer, quien chocó contra la parte trasera de un bus del Ejército Nacional cuando se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones del Parque Antillana del municipio de Agustín Codazzi. En delicado estado de salud se encuentra un hombre conocido como Dainer, quien sufrió un grave accidente de tránsito en el municipio de Codazzi. El incidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Antillana cuando Dainer chocó contra la parte trasera de un camión del Ejército mientras se movilizaba en una motocicleta. El impacto dejó a Dainer con heridas de consideración, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico local, donde permanece bajo observación y tratamiento intensivo. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar las causas y posibles responsabilidades. El accidente ha generado preocupación entre los habitantes de Codazzi. Solicitan medidas para mejorar la seguridad vial en la zona. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! 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 ¡Gol!